Hola, estás en Emilius VGS. Gracias por todo el apoyo que ha tenido mi último video de EZR. Por eso te traigo otro video relacionado a esta importante e interesante herramienta, que es la competencia directa de Bufforia. Te recomiendo que siempre investigues y pruebes varias opciones para ampliar tu espectro de trabajo. Hoy veremos una propiedad interesante llamada Special Map, que significa el mapeo del entorno y cómo los objetos pueden interactuar con la realidad física. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En mi primer video te expliqué cómo instalar adecuadamente EZR en Unity y cómo trabajar con ImageTarget, así que te dejo el link respectivo para mayor información. Ahora mismo crearemos un nuevo proyecto. Se llamará EZR Map Builder. Cuando tengamos listo nuestro proyecto, vamos a modificar el Build Setting. De PC cambiamos a Android. En Player cambiaremos la información de Company Name. Y en la opción de Identificación debemos cambiar sí o sí el Package Name. Para esto, como ya mencionamos en el anterior video, debemos entrar a nuestra cuenta de EZR y crear un Key. Yo usaré uno reciclado. Primero tenemos que utilizar el nombre del Package Name que generamos en esta plataforma. Lo copiamos y lo pegamos en Unity. Ahora ya estaremos listos para copiar la clave. Pero primero, vamos a instalar el Package de EZR que descargamos desde su página oficial. Una vez instalados los archivos correctos, vamos a copiar la clave de EZR. Buscaremos el elemento Settings. Ahora sí, aquí copiaremos la clave. En estos momentos, ya crearemos nuestro experimento. Iremos a Prefabs y buscaremos la carpeta Composites. Aquí buscaremos EZR Dense Spatial Map Builder. Lo arrastraremos hacia la jerarquía de trabajo. En este Prefab, tendremos tres archivos internos. Render Camera, Void Camera y Dense Spatial Map Builder. En la jerarquía superior, veremos el conocido R Session. Este es el elemento principal de trabajo. Los otros elementos estarán conectados entre sí. Y sobre todo, veremos el Dense Spatial Map Builder, donde encontraremos la malla virtual que cubrirá la superficie física. El siguiente paso que debemos hacer es modificar el Main Camera. Cambiaremos el Skybox del Clear Flag o el Solid Color. El Background será de color negro. El Render It Pad será cambiado por Forward. Ahora ya iremos a compilarlo. Recuerda tener configurado tu smartphone en modo desarrollador para utilizar el USB de manera correcta. Le daremos View and Around. La malla aparece en todo el espacio físico y está cubriendo todas las estructuras para la futura interacción virtual. Lo que haremos ahora será incluir una esfera para que interactúe con nuestra experiencia. Para ello, utilizaré unos elementos que aparecen en los archivos de los tutoriales iniciales de EasyArp. En este caso preciso, será el Ball Game. Agregaremos un canvas, un script y una esfera 3D que serán los elementos necesarios para lanzar el proyecto. Recuerda que simplemente estaremos replicando una parte importante para lanzar el ejemplo, pero tú puedes modificarlo sin problemas, sobre todo la parte del script. Bueno, creamos un canvas. El canvas es el área donde aparecerán los elementos visuales de la experiencia. Luego crearemos un Empty Object y lo llamaremos Status. Luego le agregaremos un componente como Canvas Renderer. Y luego un Text. En el Rect Transform cambiaremos las dimensiones para ocultarlo fácilmente. Esto es un paso necesario para utilizar correctamente el script que voy a mostrar a continuación. Ahora creo un Empty Game Object para llamarlo Ball. Ahora importaré Assets como el UI Controller 1, Ball Prefab y Physic Material. Ahora en Ball agregaremos un componente llamado UI Controller 1. Este script contiene toda la información para lanzar la experiencia. En Status agregaremos el texto status que creamos anteriormente. En Sesión utilizaremos el Dense Spatial Map Builder. Y en Ball usaré el nuevo archivo prefab del mismo nombre. Ya propiamente en Ball Prefab, vamos a Missing Material y agregaremos el Physic Material. Respecto al material, vamos a crear los elementos necesarios para trabajarlo. Y luego importaremos mi logo, Emilius VGS. Conectaremos este material dentro del Ball Prefab. Veremos rápidamente en qué consiste el UI Controller a través de Sublime Text u otro editor de texto. El script nos indica información valiosa sobre el texto status, el Art Session y por supuesto el GameObject Ball. Y cómo la cámara, la malla y el objeto esférico van a interactuar entre sí. Por ejemplo, aquí hay un dato importante que nos explica cómo al hacer tap a la pantalla aparecerán las esferas. Bueno, vamos a hacer el debug y lanzar el proyecto hacia el smartphone. Al principio, la esfera se pierde en el horizonte porque la malla aún no se genera. Luego de este impase, todo estará funcionando a la perfección. El resultado es increíble. Estamos mapeando todo el ambiente y lanzando esferas virtuales. Y vemos cómo interactúa lo físico con lo virtual. ¿Qué te pareció? Esto es solo una muestra sobre el potencial que tiene EZ-R. ¿Te gustaría que traiga más videos sobre este SDK? Si es así, no te olvides de suscribirte y déjame un buen like. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.